1, 2, 3, 4 ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, ya tus cenizas convertir en hueco Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver?